Y yo te di todo, quedé sin nada Ni pa'l regreso, quedé descarada Y encima me pide ese espacio Y yo no sé cómo se mide esa vaina Que más espacio que no hablamos Que más espacio que una cena sin ti Que más espacio si no tenemos el amor Que más espacio que ese hueco aquí en mi corazón Que más espacio si soy luna cuando tú eres sol Si me pides espacio, busco un cohete de quererte que amarte Llegará esa realidad en que yo no volveré a amarte Si me pides espacio Te lo doy en el coro también Tan solo por no volver a verte Si cuando peleamos arreglamos Ahora no me llaman y nos vemos Tú no te acuerdas cuando empezamos Que sacábamos espacio pa' comernos Eres mía na' más Y ahora no hay na', nada de na' 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 Tú estás que te voy a llegar Pa' que vamos de fiesta pa' Cartagena Morena Tú eres fuego que me quema No me pidas espacio que me ahogo en las penas Uy, luchar por lo que quiero vale la pena Si yo soy quien te comía en el almuerzo y la cena Que más espacio que no hablamos Que más espacio que la cena sin ti Que más espacio que ya no hacemos el amor Que más espacio que el vacío que hay en mi corazón Que más espacio si eres luna cuando yo soy sol Si me pides espacio busco un cohete y pérdete amarte Llegará ese día en que yo no volveré a amarte Si me pides espacio yo Eso está muy grande Kilómetros de alfalto nos separan Cuando compartimos la misma cama Ni el espacio que es grande se compara Con el amor que yo a ti te daba Kilómetros de alfalto nos separan Cuando compartimos la misma cama Ni el espacio que es grande se compara Con el amor que te daba Mejor acepta que tienes otro Más talla de ese cuento tan simple Es cierto tengo el corazón roto Ojalá te resulte ese capricho Porque si estás aquí no vuelvas No te guardo el rencor pero no vuelvas Tú entenderás que no puedo correr Por alguien que ni un paso dio por mí Si me pides espacio busco un cohete y pérdete amarte Llegará ese día en que yo no volveré a amarte Si me pides espacio Te lo doy en el duro también Solo por no volver a verte Vaya viejo Luister La voz Raya Salúdame a tu primo Andrés Castro Llegará ese día en que yo no volveré a amarte Llegará ese día en que yo no volveré a amarte Llegará ese día en que yo no volveré a amarte